Finalmente ha llegado el día de Deportes Universitarios, un partido que va a valer todo lo que ha sido más de la mitad de un año en la cual se jugó toda la fase de Copa Sudamericana. Una ilusión que arrancó en marzo y que el día de mañana ante Gimnasia de Grimes en Alplata en el Esteo Monumental a las 9 de la noche, se puede llegar a consolidar o finalmente destruir o en abrir estelar de ojos. Para Lincha Crema, este partido es un encuentro distinto porque se juega demasiadas cosas. En medio de muchas ideas y venidas, Luz se comprometió un poco con lo que es todo el desarrollo de la Sudamericana. No sabe todavía en qué puesto va a quedar porque la U depende de sí mismo y a la vez no. Puede ganar el encuentro contra Gimnasia pero va a depender de lo que pase en el Campín de Bogotá entre Santa Fe y el Goiás de Brasil. Pero lo que sabe es que la posibilidad de que la U quede todavía vivo en todo lo que es la Sudamericana o un torneo internacional se va a dar del partido del miércoles y que la U simplemente lo pueda llevar a sacar adelante. La posición en la que termine el partido va a ser un tema que se va a dar al mismo tiempo, por lo que va a ser sin lugar a dudas una fecha de infarto. Encontramos más de un millón y dólares y medio en juego no solo por tema de taquilla sino también por lo que recibiría la U en casos pases de la siguiente fase. Simplemente ganando este partido y también por haber extrapolado todo el esfuerzo que la U ha hecho a lo largo de toda la temporada para hacer una Sudamericana en la cual aparte de ilusionar lincha también pueda llegar a competir. Es por eso de que en este video hablaremos justamente de eso, una previa a lo que va a ser este importante partido para todo el desarrollo de la temporada crema. ¿Cómo llega el rival? ¿Este gimnasia es el mismo que la ULEG pudo ganar jugando en Argentina en abril de este año? ¿O su gimnasia es que ha llegado a mejorar y tiene mucha más posibilidad de poder eliminar la U de la siguiente fase? ¿Con qué es lo que estudió Fossati va a enfrentar este partido y de qué manera puede llegar a sacarlo adelante? ¿El once inicial de cada equipo? Especialmente analizando el de la U y sobre todo cómo es que llega uno y cómo es que llega la visita. Todo para poder decir cómo es que se va a desarrollar ese partido y poder ver de qué manera la U lo puede llegar a sacar adelante. Sin más que decir, comencemos. Apuesta con Chuntalaya, la casa de apuestas deportiva online con la que siempre ganarás. Ingresa a chuntalaya.com, registra y participa. Con mi código TEMI puedes duplicar el 100% de tu depósito. Además, como beneficio extra, puedes solicitar en dos recargas que hagas un 10% de tu adicional como dinero real para que sigas apostando y ganando. Recuerda que es un juego para mayores de 18 años y si apuestas, hazlo con responsabilidad. Chuntalaya, juega y gana ya. El último expediente del encuentro de ambos fue el partido de la U jugó en Argentina en el cual le ganó por 1-0 con gol de penalti a Alexander Azúcar. Hubo un encuentro que el hincha crema y creo de justa razón lo ilusionó para toda la apuesta de Miren Sudamericana y el cual te queda presente de que el lobo, al parecer, iba a ser una presa fácil. Pero esto ha cambiado con el tiempo, no solo porque el equipo argentino ha mejorado su nivel e incluso en el día de Argentina ha llegado a demostrarlo, sino porque la U en un tema colectivo como nivel de plantel en todo lo que ha sido el epílogo a la apertura como tener los últimos partidos de Copa Sudamericana, su nivel ha llegado a decrecer y ante esto hay que refirirnos al fáctico, al objetivo, que son justamente los números. ¿Cómo llegaba la U de caer el partido en abril de este año? Como un equipo que lo estaba haciendo bien en todo el plano local, habiéndose reivindicado un torneo de apertura que arrancó bastante mal para encaminarse una escena de triunfos, que llevó a ser una racha larga por parte de Fossati al mando del banquillo crema. Es ahí cuando la U rompería esa racha en mayo en un partido ante Suyana y de ahí más el futuro crema sería algo desalentador, con partidos medianamente buenos pero en generales en medio de muchas partidas perdidos, sobre todo en el marco de la visita. Pero aún así lo que más dominaba es que Monumental, la Casa de la Crema, es el lugar donde más cómodo ha estado y donde ha sido imbatible casi a lo largo de todo el año. Ahora bien, aparte de lo que encontramos es un equipo que cuando recibió a la U en inicio de año, se encontraba en el puesto 20 de todo lo que era el tema de la tabla acumulada argentina. Una fecha mala, considerando que el torneo argentino tenía varias fechas de juego y en especial en todo el tema del plantel veníamos de un equipo que enciera demasiado joven y que en la temporada actual recién algunos buenos factores se iban a llegar a demostrar a nivel de liga argentina. Hablamos sobre un equipo un poco más desarrollado, con más rebaja en el torneo local y que sobre todo en la sudamericana había cogido vuelo. Esto ha habido tres partidos importantes, podría ser todo iniciado el 18 de abril jugando ante Antafé en Colombia, en el cual le ganaron por 2 a 1. Claramente perdieron, pero la impresión que habían dejado en la cancha fue una muy distinta que a lo que se había visto en la liga argentina, como también en el partido anteuniversitario. Posterior a eso, llegaron a perder ante Goyas jugando de local, pero es un inquieto que en todo el tema en la liga argentina llegarían a reivindicarse, llegando a sacar una buena cantidad de puntos. Pero lo que más importó es que el 23 de mayo le ganaron por una sola Antafé jugando de local, a lo que te podría decir que por ahí estaban volviendo a aparecer. Y lo que más le importaba a la U era que le sacaba algo de Chávez al equipo colombiano, para que posteriormente, en la fecha 5, le empaten por 0-0 al Goyas jugando en Brasil. Incluso en los minutos finales tuvieron la oportunidad de ganarlo, debido a que el local se quedó con un jugador menos. Aquí podríamos decir que los argentinos fueron más eficaces que los peruanos en cuanto a todo el tema del partido jugado en Gollana, debido a que el ajuste partido lo perdió. Es cierto que lo tuvo uno más, que llegaron a anular dos goles. Sin embargo, Goyas no pudo sacar a lo tanto que no sé que estuvo muy bien parado en el fondo. Y que la U en el partido que tuvo contra ellos en esa plaza, si le costó bastante, podría llegar a consolidarlo. Pero eso no quite de todas formas que en todo el torneo local han tenido una mejor puntuación. En esta ocasión, está en el puesto 16. Sé que sin gran diferencia, pero compareciendo como habían arrancado el año, se podría decir que sí, hay cierta mejora. Te digo todo, a que en el plano local están simplemente a un punto de distancia de Racing y a dos de Boca Juniors, simplemente por querer dar un número. Es cierto que todavía está muy lajo del primer puesto, claramente que sí, el lobo nunca se ha caracterizado por estar en la parte de arriba, pero eso da tono menor. Por otro lado, creo que el presidente de la U, aunque sea decrecido a disparidad de lo que es abril, tampoco es que ha entrado en crisis o que se encuentra totalmente en la miseria. Ha habido majón, pero tampoco es que la U ande del todo mal. Y lo que más le importa es que la plaza de local en el Monumental es algo que tienen que empezar a aprovechar para esta fecha. En un Monumental totalmente aborratado con más de 60.000 personas. Bien, veamos cómo llega el lobo para este partido y cómo llega el lobo. Vamos a tomar en cuenta los tres últimos encuentros. Gimnasio viene a empatar con Goya 0-0 por la Sudamericana en Goyana, ganarle por 1-0 a Huracán por la Liga Argentina y empatar 0-0 con Central Córdoba. Mientras que por su parte, la U viene a ganar 1-0 a Cusco en Monumental, perder 2-0 ante Santa Fe jugando en Colombia, 1-0 ante Huancayo en Huancayo, que es altura, y finalmente empatando 1-1 por la U del todo el torneo clausura ante Inciano en el Cusco. Resultados, se podría decir, mayormente malos. Haberle ganado a Cusco en Monumental no fue una gran prueba de fuego. El empate es de Inciano, si bien es cierto, es algo que es saltable. La U pudo haber hecho mucho más y de ahí los dos partidos perdidos. Bueno, creo que no mucho más que decir. ¿Se podría decir que Gimnasia viene lo mejor que la U? Yo creo que no. Son rivales que de todas formas son que han demostrado algo de nivel. Considero que quitando por ella a Goyana, es un equipo que podría considerarse de la altura de lo que va a ser a jugar ante la U en el Estudio Monumental. Que es una plaza que para la U le ha sido totalmente inquebrantable. Y que para el Lobo, un equipo que ha sido un poco goleador en todo lo que ha sido la fase de grupos y que por el contrario ha estado a postularizar bastantes goles le va a costar bastante. Pero eso no quita de que lo pueda llegar a considerar como una visita que va a ser más que interesante. Jugar ante el Lobo va a ser mucho más demandante para algo que haber jugado ante Cusco en Monumental o haberlo hecho quizá ante la de Sarvallejo. Es un rival que te va a exigir de una manera distinta. Sabe que aunque rebuscada, tiene una mínima chance de poder pasar a la siguiente fase. O al menos, como buen equipo argentino, sabe que esto al menos le puede servir para poder sacarle un poco más de brillo a una sudamericana que en general les ha sido mala. Por debajo de lo que podrían y haber llegado a esperar. Hay una posibilidad de que ellos, ganando el partido, eliminen a la U y que también pasen a la siguiente fase, aunque muy rebuscada también lo hay. Tendrían que ganarle a la U por una diferencia mayor de 3 goles y esperar que Santa Fe pierda ante Goyas jugando en Colombia. Resultó muy complicado, pero como buen argentino, no lo van a pasar por alto. Por ahí que van a jugar un partido más que respetable y claramente el marco va a ser bastante defensivo. Va a ser misión de la U poder pasarlo por encima ante un equipo que si bien es cierto, ya le ganó y sobre todo en su casa, en esta ocasión no puede llegar a subestimar. Y sobre todo porque la U creo que parte con un papel demasiado de compromiso. A la hinchada crema hay muchas cosas que no le han llegado a parecer y en esta ocasión creo que este encuentro ha sido una especie de renovación de confianza. Saben que el equipo ha venido para abajo, el entrenador viene siendo ciertamente cuestionado, aunque no en nivel muy alto, la U tiene una obligación de poder demostrar algo distinto, teniendo casi en la palma de la mano medio millón de dólares, simplemente ganando el encuentro y punto final. Sea lo que pase en el partido jugado en el camping, la U asegura esa cantidad de plata solamente ganando la Lowe en Lima, un tema que la U tiene que tomar muy en cuenta, pero sobre todo con humildad, debido a que la crema había un nivel menor de lo que se podía llegar a prever antes. Es cierto que un guarda todo el tema del dominio en el estilo monumental, es cierto que la hinchada lo va a llegar a apoyar y que sobre todo parte como favorito, pero no puede llegar a subestimar al rival, más que nada porque la crema se ha basado demasiado en imperfecciones últimamente. Y bien, veamos cómo es que la U va a llegar a borrar el partido. Pero antes, si te está gustando el video, te invito a que te suscribas a este canal de Crema para poder seguir formando una comunidad de Crema mucho más grande. Subo una pequeña parte de la gente que en mis videos lo hace, por lo cual en la suscripción tuya apoyaré mucho este canal de Crema para poder seguir espainándose y poder llegar a muchos más hinchas. Y para que aparezcas en el siguiente video, que va a ser el video del partido, solo dale like al video como también sígueme en Instagram, me encuentras como arroba o me like en Paco Sevilla, el link está en la descripción, vas a seguirme ahí y vas a haber saludado en el siguiente video y podremos estar en contacto. Sin más que decir, continuemos. El once sería el siguiente, José Carvalho en el arco, por la banda izquierda, la U cuenta con una baja, que es la lateral titular, Nelson Cabanillas. Por su parte, tiene José Bolívar, un lateral que también cuando ha estado, aunque el tema ofensivo no ha sido la mejor de sus virtudes, tiene mejores estadísticas de Cabanillas y también en el marco defensivo creo que ha demostrado un poco más. Por la banda derecha, volvería en Dipolo, yo totalmente recuperado de su lesión o su defecto, Hugo Encajima, que también ha demostrado cierto nivel. Pero que debutaría en el plano internacional. Línea de tres, por la banda izquierda, Matías Di Benedetto, Willis Riveros como central y Aldo Corzo por derecha. En el medio campo, estaría Rodrigo Ureña, junto a Martín Pérez Guedes y ahí aparecería la incertidumbre de Cipiro Quispe o Horacio Alacaterra. Para un partido en el cual, luego tener la necesidad llegar a oponer y cortar cuando sea necesario, ambos jugadores entran como anillo al dedo para esta situación. Pero hay que ver si es que para el encuentro, fue ativo utilizar a Emmanuel Herrera junto a Alex Valera como nueve titulares, o si considera a Luis Urruti como un extremo y manda a Valera como único nueve referente. Una jugada que a un estero medianamente bien, el nivel de Herrera en partidos recientes estaba demasiado abajo. Aunque cierre de jugando en el monumental, tiene un poco más de libertades, como también llega a tener mejores partidos, eso no quita de que Valera se ha llegado a ganar el puesto, más que nada porque es un nueve de movilidad y que sobre todo te crees peso fuera del área, un tema al cual luego tendrían que recurrir muchas veces a lo largo de todo este partido, ante un rival que va a estar demasiado metido en el fondo y que es necesario encontrar algún espacio más que estar esperando la ocasión que la pelota llega a nuestro verset. Por lo cual, podríamos decir que lo más probable es que arranque un Ruthi en lugar de Herrera y que se vande a Valera como único nueve. La labor titular para este partido va a ser más que importante, más que nada para enjenar en cuanto a labores de banda y apoyar a Pedro Quispe en la marca. Se podría decir entonces que este equipo de la U es uno que parte con el tema de la titularidad, son nombres que el Fogatti siempre llegó a utilizar en la cancha y que aparte son nombres de confianza, nada más ver el tema de un nuevo titular y si es que el pueblo está totalmente recuperado, mientras que por su parte Jim no se pararía de la siguiente manera, haciendo un símil de lo que fue el partido jugado en Goiana. Turso del Arco, un arquero que tuvo una buena participación ante la U en el partido jugado en Argentina, me hizo por la banda izquierda Mastrangelo junto a Morales como centrales y Enrique por la derecha, Miramón como mediocampista central, un nombre que también fue interesante en el primer partido, Facundo Torres por la izquierda junto a Napolitano y Comba, dos nombres que ciertamente han sido locustionados en el lobo, mientras Steinbach iría por la banda derecha y como único novia y punta, Christian Tarragona, otro nombre interesante que en el partido ante el 1 se pudo llegar a mostrar, pero eso no quita que este nombre es gimnasio es uno de los más interesantes, al en que Rivero si Di Venado tiene que tomarle mucho la aposta, debido a que es un nombre interesante, en caso el lobo, sale con intención de cazar, si la U tiene una clave para ganar este partido es como siempre ha sido en todo el torneo de apertura, equipos que se van a ir a meter al fondo y sobre todo ser inteligentes para ir a atacarlos, aprovechar todo el tema de las bandas, va a ser un partido en el cual Polo junto a Ruti tienen que ser más que reponderantes, Polo por su banda es clave para crear espacios y también para llegar a mandar centros, considerando que son uno de los jugadores de la sudamericana con más desbordas por la banda, junto a Ruti, un hombre que necesita minutos como también de llegarse a demostrar, es un encuentro para que ahí te aparezca y también llega a marcar esa diferencia tan necesaria, en las bandas está la clave, como te viene un valera que tiene que saber cuando salir del área y los cierres con los laterales, un encuentro que para la crema se le va a estar bastante para esto, pero que sobre todo tiene que preservar el cerebro del arco, haber recibido un buen encuentro sería sin lugar a dudas todo un baldazo de agua fría, ante un equipo que se ha visto que pese que ha sufrido en todo el tema de los goles en la sudamericana, ciertamente ha sido lo complicado de recibir goles en todo el marco del partido ante Goyaz, un tema que la U no puede llegar a pasar por alto y tiene que romper ese candado rápidamente, referencia a Tarragona en toda la parte de arriba va a ser más que interesante, si la U llega a hacerlo dependería de un equipo que jugaría demasiado el pelotazo como también al juego en el medio campo y hacer que el partido sea frisciado es lo que no le conviene, por el contrario, que el jugador sea fluido y que sepa cómo dominarlo en el inicio fin creo que es la prioridad, dominar ese medio para Pérez Gays y Perureña es más que vital y su labor tiene que estar por medio, sumando un Kizpe que ya sabemos lo bien que va a poder llegar la marca, sin embargo, creo que aquí se le necesita un poco más en la guardia ofensivas, ya que es necesario un 10, un desequilibrante, un diferente para romper el candado del fondo, como repito, no hay razón que lo dio para el subestimado al rival, va a ser un encuentro complicado ante un rival que no se va a dejar de lado ninguna escarabuza y creo que va a seguir a jugarlo, sin embargo, todo el tema del marco defensivo va a ser algo más que notorio y es labor la crema pero sobre todo obligación llegar a romperlo, hay material, yo creo que sí, pero sobre todo hay que tener cabeza, va a ser un encuentro que nos va a costar demasiado, al cual va a ser una batalla de inicio fin ya que ya sabemos cuánto vale en el tema económico o en el apartado anímico y sobre todo en el tema futbolístico, así que hay que tomarlo con muchas pinzas y sobre todo considerar que la labor de la hinchada va a ser más que indispensable en inicio fin, el rival, repito y reitero, no es para subestimarlo, va a seguir a jugar pero hay que saber retomar la mano rápidamente y meterlo al fondo, que va a ser una labor que la U ya hizo antes y por qué no despertar ahora y volver a hacerlo, la garra y la entrega va a ser lo que va a marcar la diferencia para una crema que realmente lo necesita, eso ha sido todo por su ocasión, espero que el video te haya gustado, si fue así por favor suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más videos así, subo una pequeña parte de la gente que en mis videos lo hace, por lo que si te suscribes se podrías bastante subir en el canal para poder llegar a muchas personas, déjale like y compártelo, así puede bajar el contenido que me hagan en YouTube, como también puedes salarme en redes sociales, siguiendo en Instagram y en Twitter, me encuentras como arroba margenbagocevilla y arroba te me instales para estar en contacto y para que aparezcas en el siguiente video que va a ser el video del partido, sin más que decir, soy Timoteles, yo me despido y chau.